¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a la guía definitiva para aprender a cómo jugar Kain. Donde lo primero que haremos será hablar de las habilidades de Kain y todos sus secretos. Qué transformación utilizar en cada partida, luego hablaremos de las runas, la build y finalmente ya iremos con cómo limpiar la jungla, combos y la jugabilidad del campeón. Vamos a empezar hablando de las habilidades de Kain. La pasiva de Kain es una de las habilidades más características del campeón, ya que hace que cuando golpees a un enemigo, este enemigo suelte unos orbes. Soltará orbes de color rojo si el enemigo es un enemigo cuerpo a cuerpo, mientras que si el enemigo es a distancia, soltará orbes de color azul. Estos orbes servirán para cargar la barra de Kain, que una vez esté cargada al 100%, nos permitirá transformarnos en Kain el asesino de las sombras o en Rust el oscuro. Para saber en cuál nos vamos a transformar, solo ten en cuenta que te podrás transformar en el Kain del cual más orbes hayas obtenido. Pero ten en cuenta que aunque golpees, por ejemplo, solo campeones cuerpo a cuerpo, podrás transformarte de todas maneras en el otro Kain. Simplemente que tendrás que esperarte un tiempo determinado. Una vez que la transformación esté disponible, tan solo da click en cuál de los dos Kains quieres transformarte y podrás transformarte en cualquier punto de tu base. De esta forma, en cualquier partida puedes elegir tú mismo cuál Kain ser. Cada Kain tiene una pasiva distinta. El Kain asesino de las sombras o también conocido como el Kain azul, hace que puedas realizar daño extra a los enemigos en los primeros 3 segundos de entrar en combate. Y esta pasiva se reinicia cada 8 segundos o tras utilizar la definitiva, para poder asesinar de esta forma rápidamente a los enemigos. Mientras que Rust, o también conocido como Kain rojo, hace que parte de tu daño se transforme en curaciones, para de esta forma mantenerte más tiempo vivo en los combates. Más adelante hablaremos de qué Kain deberías de utilizar en cada partida y situación. Luego ya pasaremos a hablar de la Q, corte de guadaña. Kain se desliza y realiza un corte circular. Ambas acciones realizarán daño, tanto el desplazamiento como el corte. Por otro lado, la Q de Rust realiza parte de la vida máxima del objetivo como daño. Así que contra tanques beneficia muchísimo. Luego hablaremos de la W, golpe de hoja. Cuando Kain está sin transformar, la habilidad solo realiza daño y ralentiza a los enemigos golpeados. Si utilizas la W con el asesino de las sombras, el alcance de la habilidad aumentará y al usar la habilidad invocarás una sombra. Por lo que te permitirá moverte a la vez que lanzas la habilidad, lo que te permitirá tener todavía más movilidad. Por otro lado, si lanzas la W siendo Rust, lo que harás es que al golpear a un enemigo lo levantarás. Y de esta forma aplicarás muchísimo control de masa. Luego la E, pasos sombríos, con la cual Kain ganará velocidad de movimiento y podrá atravesar obstáculos del terreno, como por ejemplo torres, paredes, etc. Al entrar en un obstáculo con la E, también te curarás parte de la vida del campeón. Pero si te golpean o te inmovilizan, automáticamente se terminará esta habilidad. Tenlo en cuenta para no comerte daño mientras tienes la E activa. Por otro lado, si utilizas la E siendo el asesino de las sombras, te permitirá quitarte ralentizaciones y obtendrás todavía más velocidad de movimiento, para tener todavía más movilidad. Como detalle muy importante es que si utilizas la E y hay un enemigo cerca, aparecerá un pequeño indicador diciendo la dirección del enemigo. Hay que utilizar esto muy bien para no entrar a arbustos o sitios donde estén los enemigos. Y ya iremos con la definitiva. Invasión sombría. Cuando Kane realice daño a un enemigo, lo marcará, lo que le permitirá utilizar esta definitiva encima de ese enemigo. Cuando Kane utiliza la R, se vuelve inalcanzable, por lo que no podrá ser golpeado. Y tras 2,5 segundos o si le das tú otra vez a la R, realizarás daño a ese mismo enemigo. Por otro lado, si utilizas la habilidad siendo el asesino de las sombras, al salir de la R, aumentarás el rango de tus habilidades. Y aumentará el rango de recorrido al salir de la misma. Por lo cual, la R te permitirá escapar muchísimo más lejos de ese enemigo. Y ya además reiniciarás la pasiva del asesino, tal y como mencioné antes. Por otro lado, si eres Rast, al salir realizarás daño extra según la vida máxima del enemigo. Y parte del daño que realices se convertirá en curación. Así que la definitiva de Rast te permitirá recuperar muchísima más vida. Y ya finalmente iremos con la parte más interesante. Y es cómo saber qué Kane elegir. Esto es muy importante que lo decidamos antes de empezar la partida. Ya que en base a qué Kane vamos a jugar, tendremos que ir con unas runas, una build y una forma de jugar completamente distinta. Por eso, os voy a dar un par de recomendaciones para saber qué Kane elegir. Ya que al ser nuevos con el campeón, puede ser un poco complejo de elegir. Sigue estos tres consejos para saber qué Kane elegir. Primero, en el caso de que tengan tres o más campeones a distancia o campeones muy blanditos, mi recomendación es que vayas con el Kane asesino. Por otro lado, si es al revés y son tres campeones o más, cuerpo a cuerpo o muy tanques o luchadores, mejor iremos con Rast. Segunda recomendación es que si eres una persona que sabe tener en cuenta todo el mapa y sabe cómo sacar ventaja, desde el inicio, mi recomendación es que vayas con el Kane asesino. Ya que tiene muchísimo más potencial de carry desde el juego temprano. Pero si eres nuevo con el personaje o no sabes cómo cerrar una partida, mi recomendación es que vayas a por Rast, ya que será una mejor opción y más fácil. Y la última recomendación es que si no tienes ni idea, siempre te puedes adaptar a la composición de tu equipo. Si crees que falta tanque, puedes ir con Rast. Si crees que lo que necesitan es terminar con los carries enemigos, puedes ir con el asesino de las sombras. Estas serían las tres valoraciones más importantes a la hora de decidir con cuál Kane vamos a ir. Aunque ya como último factor existe la parte de que realmente no importa si Kane rojo o Kane azul. Ya que aunque solo te especialices en uno de los dos, puedes terminar subiendo héroe. Existe más de un caso de una persona que ha subido por ejemplo hasta Master simplemente jugando con Kane rojo o con Kane azul. Así que realmente no hace falta que te preocupes tanto de la transformación, sino de cómo jugarla correctamente. Por eso, una vez que sabemos qué forma utilizaremos, ya pasaremos con las runas que vamos a utilizar. Si quieres ir con Rast, las runas que utilizaremos serían en la rama de precisión, conquistador, triunfo, leyenda, tenacidad y último esfuerzo. Mientras que la rama de valor, iremos con acondicionamiento y revitalizar. Estas realmente serían las mejores runas con el campeón. Por otro lado, si queremos ir con el asesino de las sombras, existen dos formas de jugar. Podemos ir en la rama de inspiración con primer golpe, botas mágicas, mercado de futuro y perspicacia cósmica. Luego en la rama de dominación, impacto repentino y cazador de tesoros. Estas serían las runas que utilizaremos con el asesino si queremos escalar más rápido la partida y conseguir objetos con mayor facilidad. El problema de estas runas es que a medida que avanza la partida, pierden efectividad. Mientras que las que usaremos para un mejor juego tardío con el que hay en asesino serían en la rama de dominación, cosecha oscura, impacto repentino, colección de globos oculares y cazador incesante. Y en la rama de inspiración iremos con botas mágicas y perspicacia cósmica o con mercado de futuro, que es un poco a nuestra elección. Ten en cuenta la importancia de elegir bien las runas antes de empezar la partida. Por otro lado, en cuanto a qué habilidades mejorarnos, empezaremos al nivel 1 con la Q, al nivel 2 con la E, al nivel 3 con la Q si queremos limpiar la jungla o al nivel 3 la W si queremos gankear. Luego maxearemos la Q, luego la W y finalmente la E y la definitiva siempre en sus respectivos niveles. Esta sería la mejora de habilidades más estándar. En caso de que quieras ir con Kane en la sesión de las sombras, puedes subirte un poco más la W ya que es tu máxima fuente de daño. Y luego ya iremos con la build, que igual que antes existen dos tipos de build, la de Rust y la del asesino de las sombras. Vamos a empezar con qué objetos nos compraremos con Rust. Primero empezaremos con el cuchillo de Ascuas y las pociones. Como objeto esencial intentaremos ir rápidamente a por chupasangre. Y ya para los objetos más situacionales, que serían los que cambiaremos según la partida, sería como segundo objeto el baile de la muerte o ir a por cuchilla negra si tienen muchísimo tanque. Mal Mortius si tienen muchísimo daño mágico. Y ya luego objetos todavía más defensivos como Randuin, Rostro Espiritual o ya incluso si te gusta el estilo del juego tardío. Una muy buena recomendación es que te compres Lágrima al inicio del juego e intentes hacerte Manamune si quieres pegar o Llegada del Invierno para aguantar todavía más. Esto es un poco a elección. Y ya sabes que en pantalla te estaré dejando una build de ejemplo. Por otro lado si tu objetivo es ir con el King Asesino empezaremos con Espada de Granizo y de objeto mítico la Garra del Merodeador. Siempre intentando comprar también la Lágrima en juego temprano para conseguir la Manamune ya que nos dará un gran potencial. Luego de objetos situacionales tenemos la Yomu para conseguir velocidad de movimiento extra, el Serlida para obtener penetración de armadura, contra tanques y el Conillo de Serpiente siempre que tengan muchísimos escudos. Ya para finalizar podemos elegir como objetos defensivos la Malmortius si tienen muchísimo AP o incluso el Ángel Guardián. Y bueno estas serían todas las builds realmente de Kayn. Siempre podemos variar alguna que otra cosa. Por último como dato muy interesante es que aparte del Kayn azul y el Kayn rojo existe el Kayn púrpura. El cual se basa en ir con la transformación del Kayn azul pero utilizando la build del Kayn rojo. Esta es la transformación que utilizaremos en caso de que busquemos ser un luchador con muchísima movilidad. Es algo situacional y os recomiendo que lo probéis para ver si os gusta. Y ahora ya iremos con cómo limpiar la jungla con Kayn de la forma más detallada posible. Normalmente empezaremos en el rojo donde empezaremos con un autoataque más Q contra la pared para cancelar de esta forma la animación de la Q. Luego repetiremos el proceso e iremos quiteando hacia los golems. Para que te hagas una idea para saber si lo haces perfecto ten en cuenta que deberías terminar el rojo antes del 1.52. Luego iremos con la E más la Q en caso de que la tengamos. Y haremos lo mismo nos haremos los dos golems a la vez que solo pegamos al grande. Y siempre la Q contra la pared. Repetimos esto hasta los pequeños donde los finalizaremos con una última Q. Y ya nos iremos hacia los picuchillos donde golpearemos con un autoataque más Q al grande. Es muy importante. Intentaremos golpearlo con dos autoataques y finalizaremos con un último autoataque más Q. Mientras nos vamos hacia los lobos. En este punto deberíamos haber terminado antes del 2.33. En el lobo lanzaremos el smite más el autoataque más Q. Dos autoataques más y ya iremos hacia el azul. Donde lo golpearemos y nos moveremos intentando impactar con la Q a ambos objetivos. Aproximadamente deberíamos terminar al 2.50. Y aquí ya toca ir alternando el daño a los dos campamentos aplicando todo lo anterior. Un clear perfecto es aproximadamente al 3.08. Aunque a mí me sale en muy pocas ocasiones. Simplemente intenta terminar antes del 3.13 en la herramienta de prácticas. Ya que en partida recibirás ayuda por parte de tus compañeros de equipo. En caso de no querer hacer la limpieza completa. Te recomiendo limpiar la zona del red. Subir al nivel 3. Y gankear la zona más cercana para conseguir la transformación. Lo que pasa es que haciendo esto te arriesgas a perder tiempo de farmeo. Así que tenlo en cuenta según la partida lo requiera. Y bueno ya finalmente iremos con una de las partes que más os gustan. Hablaremos de los combos de Kayn. Empezaremos hablando de los combos más básicos del Kayn normal. El cual sería siempre intentar intercalar autoataques más habilidades. Y seguir siempre en la media de lo posible los conceptos de la limpieza de la jungla. Porque por ejemplo si estamos cerca de un muro. Utilizaremos autoataque más Q al muro más autoataque más W. Para maximizar de esta forma el daño y el DPS. Si realmente no hay muro. Tranquilo simplemente intenta golpear al enemigo. Recuerda que hace daño a la Q tanto el desplazamiento como el corte. Luego por otro lado hablaremos de un pequeño truco con Kayn. Que no vendría a ser un combo pero si es una mecánica muy importante. Y es utilizar la Q justo antes de que la E finalice. De esta forma podremos extender el rango de la E al entrar dentro de otro muro. Esto te hará ganar muchísima movilidad y te puede dar más de una kill. Por otro lado ya iremos con los combos del Kayn azul. El cual sería entrar con la E. Luego lanzar la W. Autoataque más la garra más el autoataque más la Q más el autoataque. Y la R si todavía sigue vivo que normalmente no va a ser así. Este sería el combo completo del campeón. En caso de que no tengamos la garra simplemente no vamos a lanzar ni el primer autoataque ni el primer objeto de la garra. Ya para Rast los mejores combos serían. Q más W más R más autoataque más Q más autoataque. Parte de esta forma de llegar a los enemigos que estén más lejos. Mientras que el combo de daño sería entrar con la E. Q más autoataque más W más autoataque más R más autoataque más Q más autoataque. Realmente como puedes observar los combos de Rast son bastante fáciles. Es intercalar autoataques con habilidades y acertar la W que es la única complicación. Pero estos serían los combos más importantes con Kayn. Sé que otra gente ha explicado un montón de combos más pero es que realmente todos los combos es lo mismo. O sea es repetir este proceso más largo o más corto. Simplemente para que tengáis en cuenta cuál es el combo completo. Los combos cortos es lo mismo pero cortándolo. Y bueno ya simplemente quería explicar un poco el gameplay del campeón, los pros y los contras. Realmente Kayn es un jungla de power farming. Lo cual hace que sea un campeón que requiere de tiempo para escalar dentro de la partida. Ya que sobre todo en los primeros compases de la partida el campeón es bastante malo si no está transformado. Por eso cabe decir que voy a subir un vídeo tanto de Kayn rojo como de Kayn azul. Los cuales os dejaré al final del vídeo para que podáis ir hacia esos vídeos. No lo voy a hacer todo aquí porque si no el vídeo es extremadamente largo. Así que en Juego Temprano lo ideal es intentar evitar al jungla rival mientras conseguimos el máximo farm posible y buscar gankeos fáciles de realizar. Mi recomendación es que tengas en cuenta que lo más importante es farmear, luego la transformación y finalmente los objetivos. Los objetivos nunca van a ser tu principal objetivo en Juego Temprano. Que alguno se puede hacer porque tienes a todo el equipo, tienes a la board, tienes al midlane y estéis todos para el objetivo. Se puede hacer, si no, no hace falta que lo busques porque vas a perder muchísimo tiempo y te vas a quedar por detrás de la partida. Mis recomendación es que intentes gankear las líneas que sean más fáciles, que tengan poca movilidad por parte del enemigo o que tengas mucho control de masa por parte de tus aliados. De esta forma vas a conseguir fedearte muchísimo más fácil, vas a conseguir las marcas para transformarte muchísimo más fácil y luego en base a todo eso puedes elegir qué Kayn vas a jugar. Cada Kayn se juega de forma completamente distinta. Por ejemplo, si eres Kayn azul, buscarás conseguir asesinar a los rivales, buscar muchas peleas de forma solitaria y ganar la partida lo más rápido posible. Con el Kayn azul, sobre todo las cazadas encima de los enemigos más fáciles son los que te van a ayudar a ganar una pelea antes de que empiece. Y lo que te hace muchísimo counter es sobre todo el CC. Al ser un asesino aguantas muy poco y si te stunean o te inmovilizan te pueden matar de forma muy rápido. Así que tenlo en cuenta antes de entrar dentro de las peleas ya que las peleas grupales no son tu fuerte. Mientras que por otro lado, si vamos con el Kayn rojo, lo que estamos todo el rato buscando es peleas de equipo que es donde más destacamos. Y dependiendo de si vas bien o vas mal, puedes hacer una función u otra. En caso de ir bien, podemos iniciar encima de los enemigos, podemos matar a los carries, podemos ser un poco la Feral Lane. Y en caso de que vayamos mal, vamos a estar al lado de nuestro carry protegiéndolo con nuestra vida, levantando a los enemigos que quieran terminar con la vida de nuestro compañero. Esto sería realmente lo más importante y lo que hay que entender a la hora de jugar al campeón. Ya os digo, voy a subir un vídeo tanto del Kayn rojo como del Kayn azul. Lo dejaré tanto en las etiquetas del vídeo como en todos lados. Ya que realmente necesitas aprender estos dos vídeos para terminar de mejorar y saber cómo se juega dentro de la partida. Hasta este punto tienes lo más importante y podrías incluso empezar a jugar con él. Ya os digo, Kayn es una muy buena recomendación, es un campeón perfecto para todos los cielos y que normalmente siempre está dentro del meta. Así que yo lo recomiendo muchísimo. Y en caso de que no te interese el campeón o que busques otros campeones para practicar, recuerda dejarme un comentario explicando qué campeón quieres que traiga. Espero que te pases por los próximos vídeos de Kayn, espero que hayas aprendido un montón y nos vemos en próximos vídeos. Así que sí, yo soy Pingu y hasta la próxima.